Yo soy Josefina Silva, estamos en la cárcel femenina. Soy el padre Hugo Tagle, de Capellán de la Universidad Católica. Y estoy participando ahora, como todos los años, en enero, de Misión País. En este colegio, el Heiden, nos ha alojado las misiones de la cárcel en el verano como un montón de tiempo, un montón de años ya. Vamos a la cárcel, vamos primero al patio 1 a saludar y después vamos al patio 2 a hacer las alianzas. Vamos a empezar con el desfile y la presentación de la reina. Un aplauso. Salimos de todo esto, de la rutina de todos los días. Entonces, sí, nos vamos a hacerlo súper bien y bien. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo aquí soy primeriza y yo la he sufrido toda, toda, porque igual soy mamá. O sea, todas somos mamá acá, todas. Todas somos mamá. Y que pase esto aquí, o sea, que es la cárcel, que venga Argentina fuera de la calle a hacer actividades. Para mí es algo rico, o sea, yo lo disfruto al máximo. Porque me da mucha alegría ver la alegría de la linterna y además que son súper agradecidas, como que nos acogen súper bien. Y para mí como estudiante, como que lo hago porque me gusta, porque me encanta. Aquí es donde hay más sufrimiento. Y en las mujeres especialmente, porque todas acá tienen hijos y lo que más sufren es por la familia y por sus hijos. Entonces están acá para acompañarles y entregarles una palabra de esperanza. Las misiones acompañan no solamente la fe en sí, sino lo que todo eso implica. Las alegrías, las penurias, las tristezas, los gozos, las esperanzas de las personas. Y en todo lugar, en las casas, en los hospitales, en los hogares de niños, las cárceles, encontramos personas que tienen grandes esperanzas, pero también grandes dolores. Es muy tristeza, sobre todo en la Navidad. Uno que tiene hijos, yo tengo cinco hijos y doce nietos. ¿Difícil vivir acá? Muy difícil, cosas penosas que se ven acá. Ante ayer murió ya una compañera, la mataron acá en este lugar. Igual es fome, se ven cosas feas. Se ve como harto abandono, de repente hay mujeres, por ejemplo, que no las vienen a visitar. Entonces, hay de repente poco apoyo de la familia. De mis hijos, mis nietos, que los extrañan. Pero ya me queda poquito para estar con ellos. Dos meses, si Dios quiere el Señor. ¿Y rezar qué significa para usted? Algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque yo rezo en la noche y quedo bien, duermo bien y a Él le entrego todas mis penas. Le pido que me dé fuerza y Él me da las fuerzas que me gusta. Ayer en cualquier reino, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo. Dándonos hoy en nuestro Padre cada día, pero de rato ya comenzamos. Porque en nuestro Padre es nuestro Padre. No me quedan en la nación, y no me quedan en la nación. Es sumamente positivo porque la sacan de su rutina. Que la rutina de ella es esto. Lo que ustedes pueden ver acá. Tratan de entretenerse, comen, se limpon, o cosas que de repente no son sanas. Y por eso es que también recaen mucho en el tema de las drogas. Pero es bueno que vengan grupos externos a sacarlas de la rutina. Que le hagan actividades, que les ayuden a rezar, que las escuchen. Si ellas lo único que quieren de repente es que las escuchen. Y se han portado muy bien. Y les damos gracias por ese apoyo a las chiquillas. Porque han sido muy buenas personas con nosotros. Les damos gracias. Todas muy simpáticas con nosotros. Y para que de verdad haya sido un encuentro de cariño, de amor. Y que nos sigan recordando como nosotras las vamos a recordar ustedes. Gracias. Gracias por ver el video